Loma Verde dispone ya de más luces. Así es, los vecinos de la urbanización se pueden sentir satisfechos ya que se pretende llegar a un 70% del total de sus calles. Con esta medida se ofrece una mayor visibilidad, lo que implica una mayor seguridad en las casas y calles que están situadas en zonas más apartadas y con mayor riesgo de robos. Hasta hace poco hemos terminado de cambiar la luminaria en la calle Peral, y concretamente la calle Peral, que es esta, y la calle Maduroño, que es la de más abajo, con un total de 39 farolas. Bueno, farolas lo que le cambiamos sería la luminaria, la parte de arriba para que cumpla normativa. En total han sido 39 farolas y un presupuesto aproximadamente de 5.000 euros. Nuestra intención es seguir con la calle Adelfa, Manzano y Las Parras. Pero, prácticamente, no es que vayamos a seguir, es que ya están hechas las propuestas de gasto, incluso prácticamente, no sé si habrá llegado incluso ya el material. Entonces tenemos intención de seguir con estas otras calles. En total serían 24 farolas más. Y ya que estamos hablando de Loma Verde, ¿habrán terminado ya las reformas del plan de accesibilidad? Estamos cambiando barreras arquitectónicas, y ya prácticamente el proyecto está casi acabado, que dan tres o cuatro pasos de peatones que quedan por completar, y prácticamente aquí habremos acabado, y luego pasaremos a otra urbanización, la intención luego es ir a Villablanca. En una visita por las urbanizaciones del municipio, también hemos centrado nuestra atención en las obras que se están realizando en Buenavista. Allí, los vecinos también hacen sus peticiones, y próximamente podrán disponer de dos nuevas actuaciones muy importantes, la construcción de una pista de vole y playa, y la instalación de riego por goteo en los alrededores de las pistas deportivas. Hemos logrado ubicar, justamente donde estaban las pistas de Petanca, ubicar la pista de boli, que ahora mismo lo único que hemos hecho ha sido empezar la construcción. Es decir, hoy y allá han estado aquí las retras, han preparado el espacio, y aprovechando que estaba aquí las retras, también hemos empezado a arreglar todo lo que es la canalización para el riego, que es otra reivindicación de la urbanización de Buenavista desde hace tiempo, porque tenía el problema, sobre todo el parque, que en el parque no tenía ningún sistema de riego. La inversión total ronda los 6.000 euros. Con esta nueva pista se pretende favorecer el disfrute y actividad de la urbanización de forma sana y en compañía de los vecinos. Gracias. 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 Gracias.